Bueno, a él sí te la compro, o sea, pasó de listo el colombiano, te puedo decir, bueno, sí, al que sea mamón, hay que ser mamón, ¿ya? Cuando me ponían a portería en algunos amistosos, así que por jugar la reacción rápida hacia abajo, es bien difícil. Sí, está muy complicado, güey. No sé si la rozó con los dedos, güey. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y esto es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Bueno, chicos, a los premios de vez sabemos que pasaron muchas cosas y se generó mucha polémica alrededor del mundo. Yo voy a dar mi opinión antes de comenzar este video, espero me entiendan y me comprendan y no me funeran. Es mi opinión solamente y no quiere decir que la mía es la correcta, es como yo veo las cosas. El premio de mejor jugador del año se dio a Messi, no hay mucho que discutir, jugador, creo que fue clave en el Mundial. Realmente estuvo impresionante su juego, no hay nada que decir, no hay nada que decir. Como el mejor director técnico, creo que también Scaloni lo merecía, creo que haber hecho llegar a un Mundial invicto, sin haber perdido ni un partido, todo eso. No quien sea te lo hace, a eso es reconocible y fue pues un camino largo que sí aprendía todo el año. Pero llegamos al punto importante donde es el Dibu Martínez, el Dibu Martínez. Yo en lo personal, yo nunca he dicho que es un mal portero, yo siempre he dicho que lo que hacen tras canchas, sus comportamientos y eso, no son para mí. Solo ser una persona muy respetuosa con lo que digo y hablo y en el día a día general. Y creo que siempre hay que respetar a tus rivales de cualquier forma y pues él no lo ha hecho. Incluso ya creo que quieren sacar una regla donde quieren como al Dibu para que ya no puedas tocar los postes, tocar la portería, hablar con el jugador y todo eso por lo mismo de él. Obviamente eso es juego mental, yo eso lo tengo entendido y funciona. Lo segundo era tras parar un penal, las burlas, los bailecitos, creo que ya van de mal, le paraste el penal. Hay que tener respeto siempre al quien está enfrente de ti, a tu rival. Lo que hizo con el trofeo, no lo hizo en el de vez, pero supongo que gano no tendría faltado. Pero independientemente de todo ese sabarrancho que ya se hizo meses atrás, hoy todos decían que el premio se lo merecía el jugador de la Madrid Cotua, que yo también digo lo mismo porque se llama lo mejor del año. Y pues este chavo ganó Champions, Copa del Rey, le fue bien como portero. El Dibu solamente ganó el Mundial. Sí, eso lo sabemos todos. Es el estandarte más alto, es lo máximo en el fútbol, en el Mundial. Pero entonces el premio no se debe llamar a lo mejor del año, sino a lo mejor del Mundial. Y entonces creo que el premio era para el Dibu. El punto es que vamos a ver este video que hizo las mejores atajadas del 2022. Algo que ha de reflejar un poco de lo que hizo en el año para ver por qué se lo merecía. Obviamente no van a pasar los goles, van a pasar los mejores momentos del Dibu. Pero bueno, yo no sé, déjeme tú en los comentarios, dame tu opinión sin llegar a hacer problemas, sin llegar a hacer pleitos, sin llegar a hacer discusión. Solo dime por qué tú crees que él se lo merecía y los otros no. Si tú crees que nomás era por el Mundial, entonces estás pensando, estás en acuerdo que yo digo, que no lo dieron a lo mejor del año, sino a lo mejor del Mundial, si así se le puede llamar. Así que no creo que sea discusión, lo digo con todo respeto, es mi opinión. Respeto a su país, me da gusto que hayan ganado el premio, porque pues eso siempre va a ser bueno que paisanos tuyos sean reconocidos por premios en el mundo y todo eso. Pero pues también hay que ser un poco más autocrítico, como yo suelo serlo siempre y quiero ver por qué. Nada chicos, así que vamos a comenzar con este video y pues ya no va a ser tan larga, venga. Bueno chicos, vamos aquí en el videíto de las mejores atajadas del Dibu. Bien, 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 bien. Iba en medio, iba en medio, tampoco no era como muy complicado, pero aún así, un buen atajador, la fuerza iba buena. Amigo, eh, buena reacción. Ahí, ahí se la debemos al defensa, eh. Porque no mames, ya era gol eso, o sea, ahí se le soltó y ahí literalmente era gol, pero el defensa se mamó. A ver, quiero ver que esto es un defecto muy de portero, eh. No sé ustedes cómo lo consideren, pero si eres, si te dedicas a la portería y ves este video, siento que un portero es peligroso que haga ese tipo de rebotes adentro de la gancho. O sea, que siempre te enseñan a que cuando si vas a aventar un manotazo que el tiro salga, pues, hacia una banda y no en medio donde está cayendo. Ahí le queda alguien del United y pues te puede fulminar. Y ahí con el pie, te llevo el juego de piernas, esto es un recurso increíble, eh. Las piernas te pueden salvar de mucho, como en ese caso. Un buen cristo, como le dicen acá, el cristito donde abres las manos. Esa sí, esa sí estaba complicada, cabrón, porque lo agarró retrasadito. Y no mames, o sea, esa sí estaba complicada. Esa sí te la compro, porque esa sí es una buena parada. Buena también. Un manotazo de, un, 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 un garrazo, un zarpadón la aventó ahí. O sea, buena. ¡Oh! Esas también son buenas, porque esa es una reacción desde, de gato, güey, porque ese casi, casi estás pegado y casi tu jugador te mete en otro gol. Y de gato, hermano, de gato, eh. Eso, eso, el juego de piernas. Eso es un recurso que muchos porteos no saben manejar. Eso sí te la compro. La reacción buena. El juego de piernas es increíble, eh. Ojo, a quemarropa. Buena reacción. Bien, bien colocado creo estaba. Cerró bien el ángulo. Me duele dejarlas peligrosas, pero esa estuvo bien. Muy buena salida, cabrón. Muy buena salida, eso lo respeto. El Cristo se le da. Creo que es la misma de hace rato, ¿no? ¿O no? Muy parecida. Que hermano, ese sí estuvo bueno, eh. Sus pies le ayudan bastante. Sus pies. Creo que esa se la debió de haber quedado, pero igual. Igual. Ah, que se la desviaron. Esa sí es un... Es una buena reacción. Buena segunda, Juan. Ah. Ah, mames. Se recuesta rápido. Y créeme que... Créeme que yo, que no soy jugador de portería, siempre fui delantero o medio. Cuando me ponían a portería en algunos amistosos, así que por jugar la reacción rápida hacia abajo es bien difícil. Creo que esa la podía haber agarrado, eh, hasta cierto punto, pero... Creo que va raro. Te digo, la regresa mucho para adentro, si te fijas, mira. Ahí hizo un contrarremate, el defensa alcanzó a llegar a sacarla, pero si le cae a otro del equipo contrario la mete. O sea, sí tiene la tendencia a botarla hacia adentro. Ve. Ve, 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 ve. Pasó lo mismo ahí. Si te fijas, su... Yo he aprendido que si tus rebotes van a ir, si no la vas a alcanzar a agarrar, bótala, pero hacia afuera, no hacia adentro. Por suerte y dicha, le están cayendo a los jugadores de su equipo. Este, pero... Pero imagínate, ahí llega otro del equipo contrario y te la metes. Buena. Bueno, se recuesta muy bien. Se recuesta... Eso sí, se... Se recuesta bonito. Paf, hace bien el... La recostadilla. Hace eso con... Esa es contra Chile. Bien, si arrolla en el ángulo ahí. Perfecto. Oh, máster, eh. ¿En el Tottenham? Bien, ahí. Buena reacción. Pero la sigue botando para adentro. Mira, mira. Bueno, penales... En penales sí está cabrón este güey. O sea, en penales tiene mucho que decir. En penales está muy cabrón el Divo, güey. Está muy cabrón, muy cabrón. Achica bien el güey. Casi no se ve. Eso sí te digo que casi no se ven algunos porteros a achicar. Muchos tienden a esperar al disparo y él sí cierra rápido el ángulo. Pero bien, iba colocado. Le gusta, le gusta parar con una sola mano, eh. Esa sí la aventó para un lado, te fijaste. Esa sí la aventó como para un lado. Esa también estuvo medio peligroso. Madre. Otro penal. Seguramente lo para. Si mal no recuerdo, ese penal estuvo... Tiene una historiosita, ¿no? Porque se había burlado ese chico de alguna otra selección por haberles ganado. Y como que Messi le dijo, burlate ahora, algo así. No recuerdo bien el contexto, pero creo que algo así. Bebé, es lo que te digo. Como ahí. Ya lo metí. Bueno, ahí sí te la compro. Se pasó de listo el colombiano. Te puedo decir, bueno, sí. Si al que es mamón, hay que ser mamón. Ya esa es la ley de la vida. Si son mamones, sé mamón. Pero aquí yo creo que... Aquí creo que lo merecía. Pero ahora sí el gestillo de... ¿Sí explico? Bien. 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 Buena, 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 buena. Hasta la... Hasta la... Hasta la... Ya... mismo hace rato no no es otro colombiano es otro colombiano bueno a los colombianos se les se les pusieron duros es colombia sí creo que es colombia y con antes que nada los invito a que se suscriban al canal chicos y les gusta este tipo de contenido o cualquier tipo de contenido que suban apoyenlo bastante casi no hago promociones al medio de los vídeos pero pues sí que recordarles eso así que nada continuamos con la reacción zonga qué hizo ahora nada ni un gesto obsceno tiene buena reacción a quemarropa a quemarropa sí peligrosa como la suele soltar se le habían pasado también creo más que ahora es otro ángulo para cuántos colombianos le paró penal a tres ay wey eso sí fue buena es así fue reacción porque no mames lo tenía enfrente es que a mí ya la habían pasado Y la suelta mucho Para en medio Si me pone tenso varias veces Como que siento que la suelta mucho hacia en medio Ve ahí Buena cabrón Eso si estaba complicada Si la tocó cabrón Si la tocó No se si la tocó No pero Si esta muy complicada No se si la rozó con los dedos Y pegó en el poste Esa estuvo muy buena Esa estuvo muy buena Muy buena No había mucho ángulo Y reaccionó bien Está muy buena también Tiene buena reacción en cortito Y bueno chicos Hasta ahí quedó el video Como les digo Al principio del video Es mi opinión chicos No lo tomen a mal Entiéndanme Yo solamente les digo Yo reconozco lo que han ganado Y todo lo que han hecho Y todo lo que ha pasado Yo no tengo ni un problema Me puse muy contento por ustedes En el momento que ganaron Sigo estando contento con ustedes Pero pues sinceramente Soy También suelo ser muy honesto Y a veces a lo mejor Están honestos Bien dicen aquellos Cuando es muy honesto A mucha gente no le gusta Porque suele decir las cosas Que uno piensa Y por no estar de acuerdo Con los demás Piensan que estás en su contra Tremendo error chicos Tremendo error No es la verdad Yo no estoy en contra de nadie Simplemente digo Lo que me nace del corazón Con todo el cariño Y espero pues nada Me apoyen Me sigan apoyando Dando el cariño Porque pues es lo que yo pienso Igual saben que los leo Con mucho cariño Y pongo atención A lo que me dicen Y entiendo sus argumentos Y los respeto también No tengo ni un problema Con leerlos Así que pongan ustedes Porque creen que el Divo Si lo merecía el premio Y nada chicos Hasta la próxima Y recuerden las palabras mágicas Chao chao Los quiero un montonazo Hasta la próxima